A juicio de la causa Los Sauces, Cristina y sus hijos, Máximo y Florencia, entonces irán a juicio oral por esta causa. El juez federal, Julián Ercolini, elevó a juicio oral y público el caso de Los Sauces, que investiga una serie de negocios inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos probablemente provenientes de fondos de la obra pública. Estarán sentados en el banquillo de los acusados la expresidente Cristina Fernández, sus hijos, Máximo y Florencia, y también tienen que defenderse de las acusaciones Lázaro Báez y sus hijos Martín Leandro Luciana y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esta es la primera vez que los hijos de la exmandataria son enviados a juicio oral. Según describió Ercolini, a Cristina Fernández se le acusa de haber liberado una asociación ilícita que diseñó, ejecutó y dirigió entre el año 2009 y 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces Sociedad Anónima. Con esa operatoria se lograba legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado a través de empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y también de hoteles desplegada por la sociedad comercial.